Un abrazo, no, y quiero, de todas maneras, quiero calmar a todos y decirles que mientras nos disparaban afuera en el grupo de Indalo y pasaban estas cosas y nos ponían amenazas de bomba y los amenazaban con meter los presos todo el tiempo a los dueños y le embargaban los bienes, qué sé yo, adentro era un paraíso. Adentro ni lo notaba. No, era un paraíso. Estábamos cuidados por Dios que nos blindaba. No, gente, no. No seamos hipócritas. Adentro sufríamos todo esto. ¿Cómo no lo íbamos a sufrir? ¿Cómo no lo íbamos a sufrir? Si estábamos perseguidos. Obviamente, obviamente que pasaban cosas adentro y es natural que hayan pasado. No reescribamos la historia porque es una idiotez. No reescribamos la historia. No pude, a mí viene derecho. No, estoy re quemado mal. No sabés con quién salí ayer. ¿Con quién salíste, querido? Con el gallego Fernández Llorente. ¿Y qué pasó? Nos fuimos de todo mal, mal, mal. ¿Cómo le gusta la gira, boludo? Es una cosa... Bueno, vos tampoco, vos tampoco. No, no, no. Tenía atornillada la nariz al mármol del vano y una cosa así. ¡Pará, gallego, tranquilo! ¡Pará un poco! ¿Qué estás diciendo, querido? No, mentira, es chiquiste. Mirá, se va a salir. No, es una joda, es una joda. ¡Hola, Roberto! ¿Qué haces? ¿Vos sos el cadete? Sí, boludo, estoy re mal, boludo. ¿Vos sos el que Cristina elige para que la presenten los actos cuando se juega a la selección? Esto es un tema... No, no, para, no metamos más gente porque acá... ¿Vos sos el que Alberto Fernández elige para el acto final? Para, para, porque me putean a mí, yo te tengo que calmar a vos, es una cosa insólita lo que... ¿Vos sos el que hiciste más NDA Teneo que Fito Padre? No, ayer, ayer Navarro. ¡Hay un quilombo! ¿Dónde? ¡Pará que, para que yo llego! ¡Llamen al bombero Navarro! ¡Ahora, tranquiliza todo! ¡Pará, para que hay un quilombo y no llegué! ¡Ahí está! ¡No voy a hacer nada! Me dijo, no, por teléfono, no, por teléfono. No, quédate tranquilo, que no hago nada, hay que dejarla pasar. Y a la media hora, con los tapones de punta, son unos hijos de puta. ¡Ay, Dios, es increíble! ¡Me putean a mí, teno jabón, Roberto! No, posta, más allá del chiste, para bajarle, para cerrar el tema y para bajarle la tensión, que tampoco es tan importante. Hoy hablé con Fernando, me escribió, me pidió disculpa, está todo bien, me pareció sincero. Fernando Borroni, que estaba a leer ayer en C5, me pareció genuino su mensaje, así que está todo bien. Y el otro, vigilante, no, obvio que no. Con el otro botón, todo mal, pero no pasa nada. Ya fue. No, pero es una pavada, recién hice un comentario yo, o sea, querer decir que cuando este país era realmente algo tremendo, cuando estaban encarcelando a los dueños de los medios, censurando asientos de periodistas, encarcelando a dirigentes opositores, adentro de ahí no pasaba nada, es una pavada decir eso. Pero aparte, claro, ¿qué hace Pepín Rodríguez Simón en Uruguay si se trabajaba con total libertad en todos los medios durante el macrismo? No tiene sentido, yo digo, haciendo una comparación, si vos agarrás, no sé, Enrique Vázquez, principal periodista de la revista Humor en la dictadura, y le decís, che, Enrique, vos escribías lo que querías. Y el tipo decía, no, boludo, ¿cómo es lo que querías? Si no, se estaban disparando. Pero aparte yo tampoco fui a Estolvícer, que dije, no, es una barbaridad, que atenta contra la república. Dije, los estaban persiguiendo, una situación de mierda que se vivía, los tenían apretados judicialmente, económicamente, financieramente, y bueno, eso obviamente repercutía en la modalidad de trabajo cotidiana. Pero bueno, parece que el gallego llorente, aparte, yo estaré quemado, gallego, pero me aprendo los guiones, no tengo que leer, vos estabas leyendo ayer, gallego, dejate de joder, ¿cuántos años tenés televisión? Si yo te veo desde que conducía telenoche, que te veo, llorente, y no te podés aprender un guión leyendo cuántas veces criticaron a la reta, va, al hermano, yo estaré quemado, pero ponele un poco de onda. ¿Cómo leyendo? Entonces, ¿alguien se lo escribió? No, no sé si alguien se lo escribió, pero estaba leyendo, o por ahí él no confiaba en su memoria y se lo tuvo que anotar. ¿Qué puede pasar? No sé, qué sé yo, ni idea. No, pero me parece importante no ser hipócrita. Ningún medio puede decir todo, ninguno. No, total. No, es así, la verdad. Total, total. A mí me ha pasado decirle a periodistas míos, en época de Macri, esto que me trae, ¿sabes qué va a pasar? Pero si te acordás, Roberto, que cuando nos conocimos yo era macrista, vos a la fuerza me hiciste. No, que, digo, yo le he dicho a periodistas que me han traído cosas, Macri te va a matar, Macri es un mafioso, esto no lo digas. Yo, no, Indalo, yo. Claro. Le dije, esto no lo digas, fleco, Macri es un mafioso, Macri te va a matar, a vos, a tu familia. Esto no, no es cierto que decimos todo, no es cierto, digámosle la verdad a la gente. Totalmente, claro. No es cierto. Total, pero bueno, pero la tele creo que quiere como mantener cierta fantasía, ¿no? Como que ahí se está jugando el periodismo de verdad, y bueno, nada, muy careta, muy careta. Mientras estaba el programa, nos pusieron, la gente se le acordaba, nos pusieron amenaza de bomba, tuvimos que salir corriendo. A vos, Roberto, igual yo también quiero separar esto, y si me estás diciendo el señor Larreta también, yo no tengo nada contra usted personal. Pablo Dugan, Pablo Dugan. Cuanto venga volando una pauta, yo también me ordeno, pelado, no piense que yo soy un tirapiedra para siempre, tampoco. Pero Larreta tenía una columna semanal donde iba a la radio, se sentaba ahí, hablaba con los vecinos. Y bueno, y es así, qué sé yo, la, la, creo que en el programa del Gato Silvestre. Y este, y bueno, y era así, qué sé yo, está bien. Y Macri no les daría un mango, los quería fundir, los tipos tenían que pagar los sueldos. Total. Y si Larreta, y Larreta le daba, y está bien, loco. Y con eso salvaron el canal, y con eso pudieron hacer el magnífico laburo que ha hecho ese 5N, imprescindible. Totalmente. Nacional, para que se vaya Macri y vuelva. Totalmente. Eso fue, eso fue, eso fue, eso fue, eso es así, eso fue, a full, está bien, está bien, no está tan bien como la ciudad de Buenos Aires, que está bárbara, realmente, esto. Yo también quiero destacarlo, porque quienes vivimos acá de toda la vida vemos las diferencias que hay, las diferencias no solo políticas, porque está claro que Larreta no es Macri. A nosotros no nos ofreció Larreta hacer una columna para hablar de la vereda. Bueno, pero porque vos... Buenos Aires, ciudad. No es que, no es que le dijimos que no. Bueno, quizás, quizás se puso a escuchar, y dijo, a ver dónde podemos meter esto, y te escucha a vos, y dice, no, me parece que en el destape no. Yo siempre trato de decir, acá en el destape, a partir del mediodía, la gente de Fa y se... Hay como otro destape. Claro, son dos líneas editoriales. Para eso me trajeron el espacio. Claro, por ejemplo. Para eso me trajeron el espacio a mí, querido. Por eso quería comentarte que la ciudad de Buenos Aires es cada vez mejor. Ya estamos en horario de patrulla perdida. Buenos Aires, ciudad. Así arranca. Muy bien. Me encanta. Vos tenés futuro, pide. Gracias. La vas a romper toda. Gracias. No, igual más allá de todo el chiste, ya está. También uno al aire a veces se manda, dice cosas que están malas. Yo recordaba también que hubo un programa que directamente lo levantaron. Yo ya igual... Es un proceso de caputo. Yo no te quiero acompañar a vos. Es un proceso de caputo. Vos andás si querés, pero yo me quedo acá. Un domingo, Economía Política no salió al aire. Yo no me acuerdo de eso, Roberto. Yo estoy quemado, Roberto. A dura pena me acuerdo de venir acá, imagínate. Sí. Habría que decir también que, bueno, en ese punto, qué sé yo, por ahí el gallego te conoce más. Claro. Y si nos pegamos... Yo no doy cuenta muy bien cuando vos estás drogado o no, Carlos. Claro, claro. Yo tampoco, ¿eh? No me doy cuenta. Viste que yo he ido ahí al boliche ese tuyo. Sí. Y qué sé yo, yo te veo igual, no te noto muy distinto. Bueno, hombre. No tomes si no sabe tomar. Es capaz que la gente conoce mejor. No, 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 no. Me parece que le pasaron algo y él lo dijo acríticamente y me parece que se la mandó y está todo bien. Bueno, insisto, uno se equivoca al aire. A mí me parece que todo esto lo armó Rebor. También puede ser, también puede ser. El único beneficiado. Te llamó a vos inmediatamente porque ¿quién mierda va a ver ese programa de Rebor? Alguien le avisó al gallego. Y le dijo al gallego, mirá lo que dijo el cadete de vos. Mirá, te quiero decir una cosa. Hoy yo llegué a este pase con una misión que era no cebarte, Roberto. Ya te lo tengo que contar. A la mañana convocamos un comité de crisis del destape. Vos no estuviste invitado a la reunión. Pero estuvo el Tano, estuvo Mariano Mogni, estuvo Florencia, estuvimos básicamente todos los que trabajamos acá con vos. Todos menos vos, digamos. Y me dijeron, cadete, tenés una misión. Calmarlo a Navarro. Calmarlo a Navarro. No cebando, no le eches leña al fuego. Pero yo al contrario, tengo la mejor relación. Hablo siempre bien de los gerentes, de Nico Boccaccio, de Aragona, qué sé yo. Al contrario. Pero si lo tocan al cadete... Que el quilombo se va a armar. ¿Qué dice? Que el quilombo se va a armar. Bueno... Que el cadete es el que renunció cuando me echaron a mí, ¿verdad? A mí me decís... Vos estás quemado, por ahí no te acuerdas. Yo estoy un poco quemado. Estoy un poco quemado. Estoy un poco quemado. Un acto de dignidad. ¿De qué estábamos hablando? Otros que dijeron, acá hablábamos con absoluta libertad. Bueno, yo te sacaría del aire. Es un caso de censura. Es un caso de censura en el destape. Sácalo del aire, Navarro. Sácalo, sácalo. ¿Vos dijiste? Yo me voy. Eso es todo, amigues. No dañan...